Hola, muy buenos días. Hola, Fernando Palma. Si les comparto mi comentario de mercado. Esta semana empezamos con tasas globales subiendo. De hecho, las expectativas que estaban ancladas a la tasa del Banco Central Europeo ahora están mostrando una subida de tasa implícita en los futuros y cinco subidas de tasa del Banco de Inglaterra también para este año. Durante el fin de semana, un miembro de la FED dijo que aunque no era el escenario base de la FED podrían subirse 50 básicos en la reunión de marzo, en la subida potencial de la tasa federal, si fuera necesario. De hecho, durante el fin de semana Financial Times le hizo una entrevista a Powell y el título era bastante explícito, No More Mr. Night Guy, es decir, ya no es policía bueno, o por lo menos ya no se muestra como tal en sus intervenciones, el presidente de la Reserva Federal. Y cuando le hicieron explícitamente una pregunta sobre sí, en la reunión de marzo, las subidas en cuenta básicos, Powell torió bastante bien la pregunta. Algunas tasas de investigación americanas están subiendo las expectativas de subidas de tasa para este 2022 a cinco, pero hay un espectro enorme, bastante amplio, donde algunos economistas esperan entre cuatro y siete subidas. Ethan Harris de Banco for America estaba pensando en siete subidas, y es decir, en todas las reuniones de política monetaria, la FED podría eventualmente subidistir. Mañana, en miércoles, el Departamento del Tesoro Americano anunciará sus emisiones del dinero, que es lo que se denomina como el funding. Las bolsas han tenido una recuperación importante, vamos a comentar en breve ello. Durante estos últimos días se ha conocido que los profesores de Biden se reunieron con ejecutivos de bancos americanos, básicamente para evaluar potenciales sanciones a Rusia por este intento, este plan que tendrían los rusos de, digamos, posicionarse sobre Ucrania, que tiene bastante atentos a los Estados Unidos, a la OTAN y también a parte de los países europeos. Entre esas discusiones que hicieron Biden en sus estudios bancarios, estaba como medida más radical bloquear el sistema de pago SWIFT a algunos bancos usos. Esta era como la medida más extrema. Hay periodos hasta el 15 de este mes por las festividades del año chino en Asia. El consenso para el dato del empleo al día viernes es de 150.000, algunas casas están de 200.000, hay cambios meteorológicos, dado para este viernes. La semana pasada cerró con una subida de tasas de 100 básicos por parte del Banco de la República, una decisión algo dividida, cinco votos a favor, dos, en contra de los miembros de la Junta. Y hay algunas casas que están cambiando su tasa, la tasa donde va a estacionar este psicoalcista en niveles de siete y medio. Meses atrás veíamos que las tasas tuvieron un consenso de que las tasas se estacionarían, o el último nivel de tasas donde antes el Banco de la República hicieron una pausa que estaría en orden del cinco y medio, y ahora están hablando de un siete y medio. Bastante, digamos, sobre terreno restrictivo. Hoy, primero de febrero del 21, estamos viendo el 10-wide con poco movimiento. Aún se ubica sobre la media móvil de 50 días, la media de 50 días, el medio móvil está en el 96-11, actual en el 96-4, procediendo en el margen. Las tasas americanas están subiendo los puntos 5 básicos sobre la marca del 1,80. 1,68 y 1,80 son los niveles que la tasa del 10-wide se está mostrando algo de soporte y también resistencia. No hay una dirección clara todavía sobre las tasas, por lo menos, de tramo medio. La moneda G10, alero lo estamos viendo en 1,12 y 49. En este momento, las monedas de la TAM con ganancias, el MSN apreciando 6.4, el Real, 0.5, hasta el COPS está apreciando 0.5%. Y estamos viendo un avance en la renta variable, tanto en Europa como también en la renta variable americana, que es el Nata, que es el mercado más castigado cuando se elevaron las tasas, como una política más cópica por parte de las PES. En los últimos 5 días, el S&P está recuperado 3.2% y aunque en lo que va del año sigue en terreno negativo 5.45 abajo. Por el lado de las monedas, en especial en el caso del sol, el sol está mostrando una caída importante. Está cayendo 0.8%. Está acercándose, o ya está creyendo por encima en los niveles de la intervención de los bancos centrales 8.7. Esto tiene que ver básicamente con el riesgo político de las últimas horas. Entonces, vamos a comentar un poquito lo que está ocurriendo en Perú. Tras la renuncia del ministro del Interior, le ha seguido la renuncia de la premier Víctor Vázquez. Entre los motivos de la renuncia, Vázquez menciona que ha atravesado momentos difíciles ligados a posibles actos de corrupción por funcionales de alto nivel en esta administración. Una situación bastante dura contra la administración del presidente Castillo. Por ejemplo, se supo que ante la salida del bien, Castillo le propuso a Alfonso Chávez, que era un policía en retiro ligado al ministro Barranzuela, por lo cual no le quedó otro camino a Vázquez que presentar su carta de renuncia al presidente. El congresista y hermano de Vladimir Serrón, líder del Partido Perú Libre, puso un tuit señalando que había aceptado el cargo de presidente del Consejo de Ministros propuesto por el presidente Castillo. Luego borró el tuit de su cuenta y acusó que el mensaje fue propalado por una cuenta falsa. En lo que coincide, en Irta Vázquez y medios locales, es que se ha tratado de una guerra interna en el círculo de asesores de Castillo y que son una fuente de inestabilidad del propio gobierno. Pero podríamos agrupar actualmente nueve ministerios, incluido el de la PCM, relacionados a puntos por el Perú, Nuevo Perú, el presidente Amplio, podríamos proceder a la izquierda, que se detente actualmente en este... en este ambiente que está en crisis por la renuncia de la premia, nueve ministerios relacionados con esta agrupación de izquierda. Y esta agrupación de izquierda también, juntos por el Perú, tiene actualmente cinco votos en el Congreso. En este gabinete, también Castillo, mantendría el control sobre siete ministerios, mientras que dos ministerios sirvían para Perú Libre y uno para el Partido Aliado de Centro, Acción Popular. Por las coordinaciones que se están viendo en las últimas horas, de visitas a Palacio de Gobierno, de los ministros de Perú Libre, de Ollido y, por ejemplo, Kenny Vortalatino, al que se suba el tuit del propio Valdemar Terron, estaríamos viendo un acercamiento de Castillo a la ladrura de Perú Libre. Como voto online, podríamos tener la vuelta a lo básico de Castillo. Sería una reacción en la composición de fuerzas en el Congreso. Probablemente podríamos ver más cohesión de Alianza para el Progreso y tal vez de la Ollido Popular a votar por las fuerzas de centro-derecha. Es algo que todavía está por verse, pero estamos especulando. Asimismo, al inicio, podríamos ver algo de distancia entre la bancada de Juntos por el Perú, con las otras fuerzas políticas, como lo muestra hoy día un anuncio de Nuevo Perú. Se mantienen críticos del Ejecutivo, el comunicado que tiene hoy día Nuevo Perú, pero están en la otra vereda de lo que ellos llaman aquellos partidos de derecha que podrían buscar la vacancia de Castillo. Con un ascenso de Valdemar Terron, o digamos, otra figura de Perú Libre, como sería Roger Májar en la PCM, podría aceptar a la ministra de trabajo, Pes y Chávez, por ende al grupo matisterial de Castillo en el Congreso, y también a la vicepresidenta, Ina Boluarte, titular del MIGI. Ina Boluarte había apoyado a Castillo y habíamos visto que el apoyo de Ina Boluarte de Castillo tal vez hubiera congelado las intenciones políticas de algunos congresistas de ir por la vacancia. En el Congreso se está discutiendo también una modificación constitucional al artículo 117 y potencialmente incluir la causa de corrupción al presidente de ejercicio, pero se necesitan dos votaciones a favor con 87 votos y en dos legislaturas ordinarias. Con ello podrían ir con un mecanismo de asociación político al presidente y luego votar la institución o tal vez la crítica vacancia por incapacidad moral. Esta discusión se había congelado con el transcurrido de los meses según la quincena de diciembre y en lo que va del año, pero ahora probablemente se va a navidadar. Entonces, quedamos atentos a la conformación del gabinete de Castillo y a la reacción de las fuerzas de Congreso. El tipo de cambio en Perú tenía un rango entre 3.81, 82 hacia la parte alta que era 3.87 y hoy ya está rompiendo el 3.87 que era el nivel de intervención del Banco Central que vendió 12 millones de dólares en estos niveles. Ya está el 3.87, 4 3.87, 5 y el siguiente nivel es 3.90. Castillo usualmente ha demorado en sus decisiones en la conformación no solamente de gabinete sino también de ministros. Entonces, esta incertidumbre podría continuar en los próximos días pero también Castillo ha sorprendido también con sus estimaciones puede hacer también más pronto que tarde. Pero el escenario de incertidumbre de no saber que van a reafirmar al ministro de Economía van a aquí vamos a tener como premier hace que se genere la incertidumbre y la actitud de cobertura sea comprar dólares en el mercado estamos viendo un alfa importante y no importante. Eso es todo por mi parte que les vaya bien un gran saludo. Que les vaya bien un gran saludo. Gracias. Gracias.